Rogelio Padilla, conocido como Mayro, formó en Guadalajara hace casi tres décadas, Mama AC, movimiento de apoyo a menores abandonados, y desde entonces ha fungido como protector de miles de niños de la calle, siempre con el afán de ofrecerles un mejor futuro. Y chavitos chiquillos que le decían adiós a la familia, y se iban de su casa, se iban de su casa a vivir en las calles. Para ellos nació mamá hace 28 años. Entonces, en estos 28 años han pasado varios miles de niños y niñas que han vivido en las calles por broncas con la familia, y que han trabajado en la calle. En Mama también existe una escuela primaria y secundaria para capacitar a los niños, aunque muchos de ellos acuden a escuelas públicas en Jalisco. Desde su fundación, más de 6.000 niños han sido atendidos por los diferentes programas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.